Tres personalidades únicas que supieron llegar al corazón de la gente. Tres íconos que lucharon por la libertad, por el respeto a la vida. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiados de esta unidad que nos ignora. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita para progresar en verdad. Hemos asumido nuestra propia identidad. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. Su partida causó gran dolor entre los colombianos. Desde entonces se convirtieron en símbolos de una Colombia revolucionaria. A través de sus palabras, que lejos de ser silenciadas, han sido guardadas por aquellos que sueñan con un país justo y en paz. Bicentenario. Memoria revelada. Solo aquí, en Señal Colombia.